...en China, tú eres de la cuerda buena de Los Hayos, buenos de CRT, y está marcando buenos puntos de izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino. El filipino está recibiendo, la derecha sin distancia, se queda ahí el muchacho de Filipina, el colombiano mete a su izquierda ahora en recto, queda otra vez al rostro del filipino. El filipino ya sabe cómo pega el colombiano. Ya se quedó el filipino en este momento. Otra izquierda y otra derecha de Canchina, hacia el cuerpo del filipino, y el filipino trata de meter su gancho hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia. Otra derecha, engancho por parte del colombiano, hacia los brazos del boxeador de Filipina, y la derecha otra vez el filipino, hacia el rostro del colombiano, y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino que nuevamente tira el colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Canchina, en el décimo primer asalto. Tiene ese problema, si se confía demasiado, ahí está, es que para la derecha. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, eh. Knockdown Fulminante, por parte de Casimero, que es el nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeo por knockdown. Knockdown Fulminante. No hay nada que hacer, eh. Ahí está tendido el boxeador de Colombia, nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeo. Gracias por ver el video. Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. Aunque puede venir el knockdown, otra derecha más y otra izquierda, se va al piso la sarte. Está knockdown, atención, Filipinas. Está knockdown la sarte. Va de Casimero, va a buscar guapo la sarte, pero se va a ir al piso de nuevo, está knockdown. Está knockdown la sarte, lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con izquierda, lo tiene con la derecha, otra derecha más a la cabeza. Está knockdown la sarte, atención, el árbitro. Atención. Está knockdown la sarte, lo tiene con la derecha más a 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 la ¡Gracias! 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 Yo pienso que se acabó la pelea Samuel se piensa que ya no se va a recuperar Está con muchas dificultades La Cobra Santos No acabó la pelea Sí, muy muy mal Este filipino se ve que tiene Gracias por ver el video Oh 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 jémie Dejando a espesar ¡ İşando con más bendición! Oh che roto. falta tiempo extremo Oh oh oh. Sí, toma mucho tiempo ¡Oh oh oh! empezamos desde две clas pero son Taxi estamos a성ando ¡Oh oh oh! Que da being sample Una foto a cash por así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.